El general Aranda, líder del ejército de liberación. Tras reunirse por fin con su esposa, uno de nuestros hombres abraza a su hijo pequeño por primera vez. Los ciudadanos relatan los horrores de la ocupación roja. La gente baila de alegría. La gente baila de alegría. Aviones rojos vuelven para bombardear la ciudad que acaban de perder. La gente baila de alegría. La gente baila de alegría. Tras su ataque, solo queda muerte y destrucción. Castellón posee un gran número de refugios. Los rojos mataron a 400 ciudadanos por negarse a abandonar a sus familias. Las pintadas comunistas de las paredes de Castellón se sustituyen rápidamente por imágenes de Franco. En Castellón las tropas nacionales hicieron miles de prisioneros. La mayoría parecen extranjeros. Unos oficiales inspeccionan las líneas enemigas una vez ganada la batalla. El general de brigada Henry J. Raleigh del cuerpo de reserva del ejército de Estados Unidos es un mero observador que sigue el progreso de la guerra con gran interés. Aquí vemos como charla con el realizador de este documental. Muchos de los cañones son rusos. Las marcas en las cajas de embalaje indican que la munición procedía de México, Checoslovaquia y Francia. Un cañón antitanque enemigo. Una batería roja totalmente destruida por un impacto directo. Estos ciudadanos estadounidenses hechos prisioneros mientras luchaban con las brigadas internacionales y que se agrupaban en dos batallones que ellos mismos denominaban irónicamente, George Washington y Abraham Lincoln, son un claro ejemplo del tipo de apoyo que han recibido los rojos. Reclutados ilegalmente en Estados Unidos y llegados a España a través de Francia bajo la mirada complaciente del gobierno galo, estos hombres serán devueltos a Francia y desde allí viajarán por barco hasta Estados Unidos. Estos prisioneros enfatizan el verdadero significado de la guerra civil española, que no es otro que evitar que esta primera tentativa rusa de imponer por la fuerza el comunismo en un país de Europa occidental tenga éxito. Los comunistas de todo el mundo reconocen la gravedad de este desafío a su poder. Por eso muchos llegaron de toda Europa, Inglaterra y Estados Unidos para alistarse en las filas republicanas. Prácticamente en casi todos los grupos de prisioneros tomados por las tropas franquistas había algún comunista extranjero. Las fuerzas de Franco han incautado numerosas banderas comunistas. Esta es la bandera de la columna Meave de la compañía soviética Carlos Marx. La bandera comunista británica es bastante elaborada y en su centro figura un puño cerrado, símbolo universal de la violencia comunista. Según estos comunistas, todo aquel que no está de acuerdo con su ideología son considerados fascistas. La guerra no es solo destrucción. El servicio de transfusiones de sangre del ejército es un ejemplo de que la vida también triunfa aquí. Estas mujeres, representantes de lo más granado de la juventud española, esperan a las puertas de un hospital para donar sangre. Son voluntarias, pero por supuesto, antes deben pasar un examen que certifique que su sangre es del tipo y calidad necesarios. Como sabemos, no todo el mundo puede donar sangre. Sin embargo, estas jóvenes ya es la quinta vez que lo hacen. Estos servicios se han creado por iniciativa del propio pueblo español, con muy poca ayuda del exterior. La sangre que se consigue de esta forma se destina al tratamiento de los heridos y enfermos. Este sistema comenzó a funcionar desde los primeros estadios del conflicto. En la actualidad, proporciona una asistencia tan eficaz y rápida que no tiene comparación con lo sucedido en otras guerras. El doctor Elosegui, del Cuerpo Médico Nacionalista, dirige el sistema de donaciones y conservación de la sangre que se transporta hasta el frente. Debido a que la sangre donada debe recorrer largas distancias, se emplea un método diferente y único. Se realiza una incisión, generalmente en el antebrazo del donante, que se conecta mediante un tubo a un recipiente especialmente preparado. La habilidad del médico y la seguridad con la que actúa, simplifican el mero acto de donar sangre que no resulta doloroso para esta patriota. El sistema circulatorio bombea la sangre hasta llegar al recipiente ayudado también por la donante, que abre y cierra el puño acompasadamente siguiendo las indicaciones del médico. La cantidad de sangre que se puede sacar de esta forma no suele llegar al medio litro. Esta sangre, que el Servicio Oficial de Transfusiones describe como la esencia de la vida, y que puede tardar hasta dos semanas en llegar hasta su destino, servirá para restaurar la fuerza y vitalidad de algún soldado herido en el frente. Antes, era imposible realizar transfusiones si no existía un contacto directo entre el donante y el destinatario de la sangre. Sin embargo, en 1914 se descubrió que gracias al uso de un anticoagulante, era posible conservar la sangre en su estado líquido natural durante un periodo de tiempo indefinido. Debido a la necesidad de mantener la sangre a baja temperatura, los frascos llenos del precioso líquido se sellan, etiquetan, se guardan en neveras y se cargan en camiones con destino al frente, a la espera de que alguien la necesite. Converte la sangre a la frente y preservar la sangre hasta que se necesite. ¡Suscríbete al canal!